Es presentado por I Love, Coral Gables Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 4 minutos tenemos la misma hora que Venezuela completa se cambió el horario aquí en la madrugada entre sábado para domingo Bien Salud, buenos días ¿Cómo está usted? Buenos días, ciudadanos Feliz inicio de semana Ya tenemos la misma hora los días ahora más largos Sí Bueno Oye Estamos trabajando desde las 10 de la mañana de ensamblar para poderles presentar a usted un cuadro que en el fondo lo que indica es un deslave Así que le voy a ir colocando algunos audios y llegaremos después poco a poco Vamos al comienzo Albaray Ejército Ahí hay cierto enredo ¿Por qué? ¿Por qué, magistrado? ¿Qué está pasando? Bueno, hay generales que aspiran otros generales piensan nombrar a un general Lares, pero hay como 10 más del cartel de los soles que quieren ser ministro de la defensa también y los cargos importantes del ministerio que Padrino ha manejado a su... Entonces ahí eso tú sabes que le... Es más no es lo mismo mover a un civil que meterse con el ejército y más como el ejército está implicado ¿Esto está en desarrollo? ¿Ha ocurrido? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo falta para estos anuncios? ¿Qué le dicen sus fuentes? No, es que están discutiendo anoche hubo discusiones hasta muy tarde están en eso pero ahí ellos les interesa primero por las elecciones por la situación que se va a plantear ya a finales de este año de fortalecer bueno, ya más de lo que están pero fortalecer bien esta trama este clan minero donde lo dirige como dijimos Como le estoy diciendo viene el sonido entrecortado pero y se fijó la fecha ¿no? 3 de marzo 3 de marzo bien vamos con el segundo sonido el segundo sonido es Ballestero Iván Ballestero ¿Y está en conocimiento sobre este ruido que existe entre el alto mando militar porque ya es casi oficial por no decirlo ante desde el ministerio de la defensa no se ha oficializado pero sabemos que vienen cambios y que pareciera que Vladimir Padrino López ya no va a formar parte del ministerio de la defensa de Venezuela y parece que hay una guerra de cuchillos allí porque se quieren apropiar de la silla que va a desocupar este general ¿qué cuenta de esto? Bueno lo que te puedo decir es que aquí no solo hay ese ruido dentro de la fuerza armada hay ruido por la primaria hay ruido por las elecciones pero en el caso del ministerio de la defensa llama mucho la atención porque Padrino López se atornilló por casi ocho años en el ministerio de la defensa algo que establece un récord y que deberían ponerlo en el libro del récord Guinness porque nunca en la historia militar un ministro cuya promoción pasó al retiro se quedó tanto tiempo creo que lo máximo si yo no me equivoco puede ser un año año y medio pero casi siempre eran seis meses entonces bueno aquí están bien ocho de marzo tres de marzo ocho de marzo voy con el tercer audio para que ustedes se den cuenta esto fue esta mañana con Miguel Ángeles en el programa de esta mañana ruedalo estás diciendo que crece la posibilidad para tratar de salir al paso a este tremendo vaporón puertas adentro del chavismo de Padrino presidente es que mira a diferencia de varios sectores políticos del país no olvidemos que los militares ay Dios mío a través de los escenarios establece la diferencia estrategia y de hecho ese nombre está allí en la mesa de análisis que ellos han venido sosteniendo precisamente porque saben que la situación del país se les puede desbordar se les puede ir de la mano precisamente cuando comience el chavismo puro el chavismo radical hacerle merma en sus filas dentro del partido socialista de unido de venezuela o cualquier alianza que se pueda potenciar dentro de los próximos meses bueno pero entonces si está la tesis padrino presidente está en el escenario bien aquí hay bueno resaltar es primero en la entrevista de Pernalete movimiento militares permanencia de padrino como una constante o sea unido a la palabra militares viene padrino es esto cierto no lo sé es lo que se deduce de ahí luego hoy que es lo que tenemos hoy es la posibilidad que padrino sea presidente ok dentro de eso me voy a ir a un sonido que dio Arias Cárdenas hace ya tiempo hace ya tiempo en una entrevista pero lo vamos a hablar porque ya me dicen por tiempo lo voy a hablar porque me quedan dos sonidos más una combinación militar y una noticia de última hora breve pausa para nosotros una caja no es solo una caja son recuerdos trabajo duro ilusiones soluciones vida amor que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría nosotros lo sabemos por eso entregamos su carga rápido y seguro más que mercancía entregamos alegría Euro Sur Logistics Your Shipping Solution y y y y y y